¿Se ha preguntado si existen mejores alternativas para solucionar sus problemas legales? La Cámara de Comercio de Bucaramanga ofrece mecanismos reconocidos por la ley para la solución de conflictos a través de su Centro de Conciliación y Arbitraje. Soy Juan, abogado experto en técnicas de comunicación, negociación y conciliador de este centro. La conciliación busca lograr acuerdos con el propósito de evitar trámites o procesos judiciales desgastantes en tiempo y dinero. Estas estrategias generan mejores soluciones a sus problemas. Nuestro interés es crear una cultura de diálogo para resolver conflictos de forma rápida y cordial. Conciliar es jugar limpio, es ahorrar tiempo y dinero, es encontrar soluciones efectivas y evitar peleas innecesarias. Concilia la Cámara de Comercio de Bucaramanga.